Las mujeres quedan todas en florosa, al sentir que bajo su balcón cantamos, y celosa, de celosa, se veosa, se les hace el rulo, que hace goza. Es un gran honor que el día de hoy se pueda realizar esta ceremonia. La tuna ya tiene 12 años como tuna, 14 años y contamos el tiempo de novata. Y durante todo este tiempo siempre ha estado presente la figura de nuestro fundador y presidente, Raúl Díaz Canseco. A todos nos agarró la pandemia, fue un momento muy difícil, la universidad pudo adaptarse a todas las condiciones, y también la actividad de la tuna paró un tiempo. Hemos vuelto a retomar los ensayos, hemos vuelto a retomar la presencialidad, y qué mejor manera de hacerlo que el día de hoy, llevando a cabo esta ceremonia tan importante en TACMAC. Me alegra que me hayan regalado esta oportunidad, de esta reunión, primero para agradecerles por esos 14 años maravillosos que le han dado a la universidad, por haber sido consecuentes con ese legado que sembramos en su vida y en su corazón, y por invulcarlos, que sigan en ese camino, dentro y fuera de las aulas. Porque siempre van a poder llevar la música y la alegría, la voz de la esperanza, en momentos complejos que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Créanme que me siento emocionado por lo que representa, y que inmercidamente me han puesto en mi corazón algo que ustedes se lo han ganado, y los hace sentir orgullosos de San San Ignacio. Que Dios los bendiga y que Dios los proteja siempre. ¡Gracias!